Saludos amigos, bienvenidos a Leonardo Pérez TV. Anda una granada en la liga que supuestamente podría explotar en cualquier momento. Se trata de unas acusaciones serias y formales. Contra las águilas y baeñas, por supuestamente, está robando las señales de los equipos contrarios. No se trata tan solo de observar los coach viendo las señas que envían, que desde siempre se ha hecho en el juego, sino de que supuestamente las águilas han estado hackeando los pitch counts, los aparatitos que se ponen los lanzadores, jugadores del cuadro y receptor para llevar el control del lanzamiento que viene a continuación. Seria acusación, señores. Supuestamente, porque todavía yo no he visto las pruebas ni la liga se ha pronunciado sobre el tema de manera oficial, pero sí sabemos que una figura que se caracteriza por tener información de primera mano en la liga, hijo de un directivo importante del ISEI, se trata de Ricky Ravelo, a través de un live de manera implícita, pero totalmente entendible, decía que las águilas están siendo estudiadas e investigadas a la vez para determinar el nivel de carga en culpabilidad que tienen por estas acciones. Acusaba a Eric Mejía en el mismo live, ustedes saben cómo es el de irreverente, de que este año él está bateando porque está beneficiándose de esas acciones. Señores, contra el MVP de la liga, posiblemente el mejor bateador ofensivo de las águilas y baeñas. La realidad es que el propio Emilio Bonifacio, en una de sus historias de Instagram, se refirió al tema y dijo, bueno, yo no quiero estar presente cuando esta granada explote. Vamos a interactuar con ustedes. ¿Qué opinan ustedes de estas acusaciones? Supuestamente no presentadas por el ISEI, aunque tenían las sospechas, supuestamente las evidencias fueron colectadas por otro equipo y presentadas a la liga. Vamos a escuchar, ¿qué opina el fanático de este tema? Vamos a escucharlos a ustedes. Las águilas antes, en un mal momento, luego de dos derrotas consecutivas contra los Toros. Le queda un juego este año contra los Toros y contra los de San Francisco 5. ¿Por qué? Porque son los dos equipos que podrían desplazar las águilas de la cuarta posición. Esa es la realidad del calendario, que hay tres equipos que aparentemente ya están dentro del round robin. Se trata de los leones, de las estrellas y de los tígeres que han podido rebasar un mal momento en esta temporada. Las águilas en este tramo final necesitan competir fuerte contra los gigantes en estos cinco juegos que quedan y dominarlos. Su futuro depende de ellos. Si pierden contra los gigantes esos juegos, ya ustedes saben. Ahora, los gigantes sí tienen una debilidad, que pueden ganar los cinco juegos, pero si las águilas juegan bien contra los demás, se mantienen en su posición. Los gigantes tienen que ganar a las águilas y además ganar a los demás y esperar que las águilas jueguen mal para tener una oportunidad. Los Toros ya ganaron la serie particular contra las águilas, pero ese no es el tema. Vamos a hablar entonces de este tema que está tendencia en este momento. Opinión de un fanático. Entonces, los juegos que habíamos metido en la capital, también está la cámara oculta. En la capital. Oh, te ves el dron. El dron que estaba volando en la capital. El que te robaba la seña. Bueno. Ay, eso pinta a perro, coño. Yo le diría la coña que es Villaino. Esa es la opinión de un fanático, Carlos Papulín, sobre este tema. Vamos a ver qué más tenemos. Pero tú sabes cómo son ellos. Es un tema que está calentando los grupos de WhatsApp. Vamos a ver si recibimos una llamadita por aquí. Escuchamos algo. Déjeme ver. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Una cosa es robar seña y otra cosa es hackear los equipos electrónicos que transmiten la señal. La verdad es que este tema dará mucho de qué hablar. No hay evidencia, son acusaciones. Pero cuando una persona con tantas informaciones dentro de la liga, como lo es Ricky Ravello, se expresa de manera pública sobre este tema, esto definitivamente genera ruido, genera situaciones en toda la liga. Y supuestamente hay una investigación en curso. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Vamos a ver si podemos sacar otro audio al aire. Me han llegado muchos, muchos audios. Mancha. ¿Qué te llamas de eso? Bueno, los muchachos interactuando en los grupos. Estoy en varios grupos de WhatsApp y ese es el tema del día de hoy. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre estas acusaciones que ha realizado Ricky Ravello. Bueno, déjame organizar la idea. Un equipo de la liga, todavía no se ha revelado, que Ricky Ravello ha comentado públicamente que sometió estas acusaciones contra las Águilas. Sería lamentable para una figura tan emblemática como Yadriel Molina, de que algo así se llegue a determinar como que realmente ocurrió y que vengan sanciones contra el staff de Águilas Ibaeñas. Eso es impensable realmente para mí. Para mí es prácticamente impensable que algo así sucediera. Y personas con tanta integridad como ese equipo que él tiene ahí, con Furcal, con Carlos Gómez, Miguel Tejada, estén aprobando o realizando ellos mismos esas acciones. Eso es impensable para mí. Sin embargo, la investigación está en marcha y las evidencias son las que hablarán. Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Esto es Leonardo Pérez TV. Comenten que el tema continuará por muchos días. ¡Gracias!